A ti, ya te quise, te quise Ya te quise, ya te quise Como tu pareja que no te quise Te quise, que para que te quise A ti, ya te quise, te quise Tú eres a ti, ya te quise Que para que te quise O le vamos a entender Tú eres a mí lo que a ti Que para que te quise Tú eres a mí lo que a ti Que para que te quise Tu eres a ti, ya te quise Tu eres a ti, ya te quise Tu eres a ti Pa' te quise Tú eres a ti Yo te quise ¡Suscríbete al canal!